Gracias por estar aquí. Hoy día es un lindo día para nosotros porque celebramos nuestros primeros 2.000 jóvenes que han tomado el curso para poder pasar el examen de ser bachiller y de esa manera poder concretar su sueño de poder entrar a una universidad. Así que para nosotros estamos muy felices. Es la culminación de una primera fase porque luego se vienen 4.000 becas más que son las becas para el empleo, para la ruta del empleo, el emprendimiento y luego la tercera parte del programa que son becas para certificaciones técnicas, las carreras cortas que les sirvan para que los jóvenes rápidamente puedan ingresar al mercado laboral, rápidamente puedan tener un empleo para su superación. El programa está dirigido para 4.000 jóvenes el año 2019. Vamos a dar capacitación para 10.000 jóvenes, 4.000 becas para ruta para el empleo. Vamos a empezar ya para que se inscriban con nuestro primer curso que se llama Piensa IN, el mismo que se da en nuestros laboratorios IN, los laboratorios de innovación que tenemos a lo largo de la ciudad. Tenemos 5 laboratorios, un laboratorio plus grandísimo donde hay diseño digital, realidad virtual en el centro de la ciudad, en el puerto Santa Ana y tenemos otros 4 ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Así que invito a los jóvenes para que puedan ingresar a www.gyi.org y puedan aplicar a esta beca que puede significar un cambio importantísimo en su vida. Está dirigido para todos los jóvenes bachilleres e inclusive que estén en el sexto año, en el sexto año de colegio pueden aplicar para que puedan recibir este tipo de becas. El verdadero capital del siglo XXI es la tecnología, la creatividad, la innovación. Eso no se pierde jamás, eso no se pierde jamás. El dinero se pierde y se gana. Cuando ustedes entran en este mundo que es el mundo del futuro, nunca pueden perder. Aquí es donde el intelecto y el esfuerzo igualan a los ciudadanos. El que se aplica va a progresar, va a ser beneficiario de la revolución tecnológica. Mi nombre es Carolina Mayarly Choes-Choes y pertenezco a la unidad educativa Ardumpo Jaramillo Sierra. Muy orgullosa de mi querido alcalde por haber reconocido a los mejores estudiantes que aprovecharon esta maravillosa beca que nos cayó de bendición del cielo. Alex Ávila Carranza. Estoy siendo bien al recibir un premio por nuestro esfuerzo y dedicación. Buenos días, mi nombre es Xiomara Zaraste. ¿Cómo te sientes al recibir este reconocimiento? Bueno, la verdad es que estoy muy feliz y le agradezco mucho a la alcaldía por darnos este reconocimiento gracias a nuestros esfuerzos. Me siento muy dichosa y feliz porque con el esfuerzo que hemos hecho y la gracia al alcalde que nos ayudó mucho para poder obtener un cierto puntaje y este reconocimiento que estoy muy feliz. Britania Arroyo. ¿Cómo te sientes al recibir este reconocimiento? Pues me siento muy gratificada porque no pensé que iban a reconocer mi esfuerzo de prepararme y seguir adelante. Muy feliz, muy agradecida con Dios, muy agradecida con el señor alcalde, con la señora Natalia Sely y con todas las autoridades que hacen posible esto.